Yo, yeah, desde la barbería, y ya Mira a ver mi estilo, pupilo, mira a ver cuando yo improviso Así es, te agarro y te destino, mi niño y tu eres un pequeño Mira a ver te enseño, mira a ver como le meto con un flow de los tres sueños Así es como me adueño de la pinta, del maestro, de lo que sea En un momento, un momento te enseño que mi estilo no titubea Agarra, marea, limosea, en este momento mi flow, mi estilo te enloquea Ok, aquí estamos haciendo buen drag Aquí como tú quieras, represento capacidad, la humildad primero Aquí estamos sinceros, lo voy a hacer como si alcanza el vero Aquí estamos haciendo buen drag Y explicarle a la persona como debe de vivir cada día más Para que lo entienda, honra a tu padre y a tu madre Para que los días en la tierra sean alargados Crecí con ese mandamiento al lado Y nadie me va a negar lo que yo he luchado Y aquí me encuentro bien firme, parado como un soldado Aquí estamos, somos lo que somos No te importa nada, siempre te decimos plomo Aquí estamos, hostalaje, mira a ver, vacila lo que traje Menea, como tú no puedas bajar Aquí vamos flow, aquí vamos teniendo Mírame como practico ren, que aquí ve el movimiento Oh, oh, oh Conmigo tú no puedes, mira Iron Man Para las mujeres, mírame mi flow, mi plata Mírame como le pago, mírame como le aplasto Como no lo hacen pago Aquí me encuentro yo haciéndolo digital Este es mi hermano Andrés, este es de los videos Más claro como mi flow, mi rento, mi loco Mira a ver como le expleto, y estilo best, you know Agarra mi estilo, pues, queriendo tanto afana Mira a ver como la gente sube, pues, que viene el gala Oh, che, 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 que dao Che, 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 que dao Wow, si, si, che, 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 que dao Oh, hey, DJ Barber